hola bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal en esta ocasión voy a hacer un vídeo de un arreglate conmigo voy a hacer un maquillaje sin muy sencillito con tonos y rosas y hoy demás para el muy para el día a día así que si te apetece ver cómo me maquillo quédate a ver el vídeo vamos a comenzar a aplicar nuestra crema hidratante de día es fundamental una pequeña cantidad y dejamos que se absorba bien en la piel al igual que hemos hecho con la crema hidratante vamos a aplicar nuestro contorno de ojos a continuación voy a aplicar un poquito de protector solar en este caso voy a utilizar este de bichy y éste tiene un poquito de color también un poquito cantidad vale para que nos proteja de los rayos solares a continuación voy a aplicar un primer en este caso de catrice vale para minimizar un poquito los poros y disimular cualquier cosa que tengamos para que se quede la piel súper súper tersa y no aguante más el maquillaje claro está voy a utilizar ahora una pre base de ojos voy a utilizar esta de tu face para que la sombrita aguante más lo largo del día utilizamos una pequeñita cantidad como base de maquillaje voy a aplicar me estando vale porque se me queda un poquito clara y voy a mezclar la de bulloa con ésta de mebelin el borrador óptico voy a aplicar la que es más clarita en las zonas que quiero iluminar y la más oscurita donde quiero dar profundidad difuminar A continuación voy a aplicar un corrector Este es de Kiko, es el Full Cover Us Concealer en el número 1 Y lo voy a aplicar con los deditos Muy poquita cantidad, ¿vale? Porque ya el maquillaje ya es cubriente Y tampoco tengo hoy muchas ojeras A toquecitos Con mucha suavidad porque esta zona es muy sensible, muy delicada Vamos a sellar nuestro maquillaje con estos polvos translúcidos Cogemos una pequeña cantidad Vamos a comenzar con el maquillaje de ojo Primeramente voy a unificar todo el tono del párpado Utilizando un rosa muy, muy, muy suave Este A continuación voy a utilizar en esta parte del ojo una sombrita de transición Y he elegido para hacerlo esta que es tan, tan bonita Ponemos en el centro del ojo Y vamos extendiendo de esta manera Va a ser un maquillaje muy, muy sutil, ¿vale? Muy todo rosita pastel Que es como me apetece hoy ir maquillada Ahora voy a utilizar una mezcla de estas dos sombritas En este rosa tan mono Y me la voy a aplicar en el párpado A toquecitos Y ahora con un pincel de difuminar Vamos a difuminar esta sombrita Ahora en el centro voy a poner un colorcito así más malva Este Para dar un poquito como de luminosidad al centro del ojo Me voy a hacer un delineado con una sombrita gris Cualquier riz que tengáis Yo voy a utilizar esta oscurita Y un pincelito biselado Y durito Y por debajo también Nos aplicamos nuestra máscara de pestañas Nos arreglamos nuestras cejitas Yo comienzo una línea por debajo Una línea por arriba Y rellenamos un poquito Voy a aplicar un colorete así discretito Este es el Illuminati In Blues de Catrice El número 10 Voy a broncear un poquito mi rostro Con esta paletita Voy a broncearla e iluminarla Voy a coger un poquito de bronceador Y la voy a pasar por las zonas que quiero Que aparezcan un poquito más oscuritas Pero poquita cosa, ¿vale? Y ahora vamos a iluminar un poquito solamente Y lo voy a hacer con el dedito Y ahora en los labios Y ahora en los labios me voy a poner este labial Que es un labial líquido De la marca MOA Intensive Kiss Es este rostro tan mono Es como un gloss Pero no es nada pegajoso Bueno chicas y chicos Así ha quedado el maquillaje Que me he realizado hoy Si os ha gustado Pues ya sabéis Dame un dedito arriba Así seguiré haciendo este tipo de vídeos Compartir el vídeo en las redes sociales Hacer un comentario bonito y constructivo Suscribiros si no estáis suscritos Y que no se olvide de ser felices Así ha quedado el maquillaje, ¿vale? Muy sencillito Como a mí me gustan ¡Suscríbete! 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 Gracias.